hoy dolor a no si duela no sé por qué están bien chiquitas pero bien 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 doloros en los güeyes hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo claro que sí bueno amigos el día de hoy que vamos a hacer que haremos una receta que mi mamá me cocinaba mucho desde pequeño estoy seguro que a todos les va a encantar si la cocinan porque la verdad no es muy común cocinarla pero sabe muy rico y es un partido muy mexicano y bueno antes de empezar con todo lo demás les quería enseñar una aplicación que me enseñó mi amigo jon se llama IQ options y empecé ahora a invertir estoy generando los ingresos bastante suficientes es muy bueno para generar ingresos desde tu celular sentadito y en la comodidad en la comodidad de tu casa tuve la oportunidad con las ganancias que estaba generando con esta aplicación tuve la oportunidad de comprarme una hermosa guitarra claro que sí y gracias a esta aplicación que te da unos ingresos bastante jugosos y bueno amigos aquí abajo les dejo el link de la aplicación para que vayan la descargue y bueno amigos pues llegamos como pueden ver es donde mismo donde grabé los vídeos de los hongos y no 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 si es esta vez ya no hay mariposas ya sea yo creo que ya se fueron y esto para aplicar haciendo el monte ahora pues ahora les traigo amigos un vídeo muy bueno sobre una receta increíblemente que yo creo que con ese platillo ustedes van a querer cocinarlo y no es algo que se quiera cocinar siempre es algo que nosotros siempre le sacamos la vuelta y pues que será topa y pues que será ahorita lo van a ver acompáñenme la misión primera la primera misión del día de hoy es encontrarlos y cortarlos pero que será topa pues acompañen para que lo vean ya vamos aquí caminando buscando y no es difícil aquí encontrarle esto que vamos a cocinar el día de hoy porque pues es algo que existe en todo méxico yo digo yo pienso no sé no me crean pero pues yo yo digo que sí que es una cosa que se da en todo todo me todo méxico entero yo dije voy a ir y a ojalá encuentre pero no manches hasta cuenta que hay asira pero nosotros acaba ya estoy viendo unos muy sabrosos lo voy a cortar y usted tu papel con que lo voy a cortar obviamente hoy vengo enfierrado hoy vengo con con fierro yo le pues a mochar se ha dicho pero que será topatones ha dicho pues bueno no pales claro que sí no palitos no palitos y cuando tu amiga con la amiga la que está en la frente la que se va a eeuu y ya se creía bacha que bueno amigos hoy vamos a cocinar no palitos claro que sí dirán topa tienes espinas al tiro porque te pinchas por traje fierro entre madre que esté entre más delgada esté mejor ya amigos ya lo conseguí el primero como pueden ver está bonito hoy que pronto hay una araña voy a tratar de conseguir otro más delgado quiero que hay muchos como les dije hay que tener cuidado con los pales porque pues como todos saben los nopales tienen espinas obviamente y creo que acaba de pasar tu papas me acabo de pinchar un dedo pero duele no porque soy hombre hoy dolor no si duela no sé por qué están bien chiquitas pero bien 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 dolorosas las weyes al tiro si van a agarrar nopales con cuidado porque les pasa lo mismo que yo a mí se pinchan pues ya encontré una solución como dicen un palo es la solución para muchas cosas y pues sí es cierto así es cierto mira amigos estoy en este lugar que está muy chido ahorita porque es otoño ya no hay están las hojas caídas están tiradas en el suelo en el suelo y bueno amigos ya tenemos el ingrediente principal de esta receta increíblemente deliciosa y si no me creen ustedes la cocina que se necesita topa pues nopal primero que nada nopal delgadito y pues ni mon que aquí en méxico no haya nopales pues si aquí está repleto de nopales es la principal primero que nada hay que pelarlo y con cuidado todas las espinas hay que eliminarlas hay que encuerarlo este amigos estaba batallando en que traer las espinas y pensé pues las espinas son como ramitas pequeñitas secas prenden fuego y se me ocurre una idea una idea muy buena y muy eficaz que se lo voy a enseñar aquí en este momento miren chequen watchen primero primero que nada por un lado primero por un lado así y como no sé si se vean pero ya están agarrando el fuego las espinas ya están totando y ya no voy a batallar no pues así debe de ser porque la verdad me seguí espinando y dije cuál es la solución y me puse a pensar y la encontré miren amigos como pueden ver ya espinas no hay donde están pues tatemadas cocidas cocinadas y es el truco el buen truco que me acabo de enseñar solito solito y pues si funciona topa pero que más se ocupa para hacer la receta que según está muy buena según tú según tu topita pues bueno se ocupa para empezar nopal el nopal es el ingrediente principal de este platillo el nopal claro claro que más una cebolla claro que si una cebolla morada o blanca pero pues a mí me gusta más morada así que decir morada porque sabe más rico le da un sabor más rico en trocitos y que más topa que más se le echa un chile en trocitos también pues para que agarra saborcito rico a que pique y que más se le puede echar topa no me van a creer pero el ingrediente es huevo tanto andar tirando huevos en retos en halloween bla bla ya toca comerlos claro que sí pues si no son para aventarse son para comer ya toca comerlos ya toca consumirlos claro que sí aquí están también estos son los ingredientes que lleva este platillo este platillo mi mamá me lo daba mucho cuando estaba chiquito pero porque te lo da topa dicen no sé no me crean porque yo no sé yo no sé pero dicen que los nopales pues tienen fibra y que pues cuando andas ahí en malío enfermío de tu estómago pues comer nopal te hace bien porque pues como tienen fibra y así y pues mi mamá lo que hacía era preparármelos rico con huevito como así como se los acabo de enseñar me los cocinaba y yo me los comía muy rico y me gustaba 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 y de repente ya dejé tengo yo creo que unos 10 años si no me equivoco o más o más que no como nopales pero pues como les decía es algo que todos le sacamos la vuelta pero pues ahorita que me acordé y dije pues no manches este platillo está muy bueno y pues nopal aquí en méxico donde quiera hay donde quiera hay nopal donde quiera hay nopal y pues sigue la cocción el cocimiento vamos a cocinarla y pues como estamos aquí en el aire libre pues va a ser en en qué con leña con lumbre y obviamente va a tener un sabor más delicioso acompáñenme en ya estoy encendiendo la lumbre ya ya iba iba diciendo iba diciendo otra ya prende voy a hacer magia abracada cubro barato por enseñar a encender fuego con trucos de magia ya está empezando a ver a humo rico no sé por qué mucha gente no entiendo porque cuando hay una 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 como se llama una fogata así y que dicen ay no no yo no me quiero derrimar porque luego me apesto como dices eso amiga o amigo no sé cómo vas a decir eso pero huele rico o sea en el momento no es tampoco como para decir no pues quiero un perfume que eche humo para ver siempre humo pues no verdad pero pues cuando estás ahí que hay una lumbre ah pues está rico estar ahí en la lumbrita bla 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 pero no entiendo porque hay gente que no le gusta vamos a buscar a quien que huele no pues es lo primero que voy a echar en la parrilla que esto pase muy rico o no o no yo lo veo muy rico desde aquí y dirán jamón no pues no jamón es queso de puerco y tortilla de maíz ahí lo dejan a que se pues medio gratine y no hombre amigos es una delicia esto se lo recomiendo al 100 y pues es muy sencillo de hacer ahí como pueden ver ya se está cocinando porque está la lumbre un poco potente bien amigos para empezar estos son los primeros ingredientes ya todo picadito el chile no sé si vaya junto o así pero yo lo voy a echar así y ah y aceite aceite no sé pues aceite si quieren ustedes aceite para carro también se puede pero pues bajo su propio riesgo pero este es aceite comestible ahí un poco de aceite hay mero hay mero vamos a esperar a que se cosa y bueno amigos aquí está el resultado final a quien creen que es un taco de nopal que cosa tan más mexicana no un taco y de nopal o sea como un taco mexicano al 100% wow wow y va para adentro y va para adentro yo les digo yo les voy a decir en este instante que si está bueno o no déjenlo de un mordiscón ustedes que creen que se me quepa todo el taco en la boca no pues yo no sé y no lo voy a intentar jeje no 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 muy bueno tenía años no lo probaba y ahorita vuelvo a vivir volví a la vida lo probé y ya me siento yo pero de pequeño porque esto me hace recordar toda mi infancia nopalitos en taco que rico y así como yo lo preparé a ver vamos a hacer otra vez un reencuentro de cómo lo preparé y bueno amigos ahora les voy a explicar el procedimiento por si no me entendieron en todo el video y al final aquí más resumido de todo les voy a explicar cómo está cómo está el procedimiento primero que nada tienes que pelar los nopales los pelas ok los picas también ya los tienes ahí en una olla perfecto están los nopales y luego pica la cebolla morada o a tu gusto pero cebolla y luego un chile chile pues uno que te guste jeje el chile que más te guste mamita que tú quieras y pues qué más qué más era qué más era ay el huevo y primero coces la cebolla con el chile así lo hice yo se lo voy a explicar como yo lo hice y como yo como yo todos mis procedimientos fueron primero eche el chile y la cebolla con aceite y luego dejé que se que se tostara un poquito ahí que se que se pusiera rica que huela rico ya que hueló rico ahora sí le eché el nopal ahí unos minutos unos 5 minutos mireándole ya que más o menos se soltó su babita el nopal ahora sí sigue el huevo le eché el huevo y ya muy bien esperé a que se pues cociera obviamente y quedó y el taco y cómo es ese taco Topaz si ese taco está increíble yo nunca me lo había imaginado si tú no me lo habías dicho jeje no pues ese taco amigos es una tortilla de maíz y luego arriba de la tortilla un queso de puerco una rebanada y luego arriba del huevo y pues ya lo cierras y mmm lo mejor y bueno amigos pues esta receta es solamente que pues me hace recordar mi infancia y si les quería compartir yo a ustedes espero les haya gustado y también la receta y también el video jeje gracias dale like si te gusto y compártete ay no olvides no olvides por favor activar la campana porque si vieras si vieras como batallo con eso jeje bueno bye 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 y y y y